Soy Andreina Tencio y esto es Micro Coaching. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la queja y el reclamo. Este es un tema que te va a interesar mucho porque la mayoría de las personas que llegan a iniciar sus procesos de coaching, llegan manifestando esa insatisfacción y lo hacen modo queja. Aquí nosotras te vamos a enseñar cómo transformarlo y convertirlo en una forma mucho más efectiva a través de un reclamo. A ver, vamos a ver cuáles son las quejas más comunes que hemos escuchado. Vamos a comenzar por una muy común, la suegra. La suegra, por favor. Te voy a mostrar cómo es. Consale, la verdad es que mi suegra se pone bien pesada. Yo creo que ella no se da cuenta del efecto que causa cada vez que llama, que insiste, que le dice a mi esposo qué es lo que tiene que hacer. A veces me parece que todavía creyera que él está de 10 años en su casa. Y no, no es así, no funciona así. Esa es una buena. ¿Cuál más es una común? Con la pareja, por ejemplo. Con la pareja es típico la queja. Ok. ¿Tú qué tienes pareja? Ajá. Este, es que tú todo el tiempo trabajas, tú no tienes un balance, tú no le inviertes tiempo a nosotros, a tu familia, llegas tarde en la cena, entonces uno muriéndose de hambre, esperándote, uno no puede, es demasiado el tiempo que le dedicas al trabajo. Y uno, segundo plano. Otra, otra. A ver, con el jefe. Con el jefe, también todos los jefes. Entonces, vamos a pensar, el jefe, ¿sabes qué? Este, realmente, es que, mira, yo tengo varios años trabajando con él y yo no he visto que hay una sola oportunidad donde él no reconoce el aporte que yo hago. Inclusive, muchas veces presenta los proyectos, tiene sus reuniones con la junta directiva, todo lo demás y esta que está aquí, Andreina, no aparece, segundo plano, no aparece en todo eso. Observen bien interesante, en estas dramatizaciones que hemos hecho, hay catarse, es decir, es sacar, es como una suerte de sacar todo eso, lo que está allí retenido, pero no se saca, no se expresa y verbaliza adecuadamente. A partir de la queja, que es un espacio muy estéril para las relaciones, realmente no estamos propiciando el que el otro genere un cambio concreto, un cambio efectivo. Para ello, y muchas veces, la palabra reclamo suena un tanto incómoda. Estructurar, hacer un reclamo es sencillamente hacernos cargo de una insatisfacción para que el otro vea claramente dónde está fallando, cómo lo que está haciendo me incomoda, me hace sentir mal, me afecta. Entonces, vamos a ver cómo hacer una queja, no, un reclamo, un reclamo efectivo. A ver, vamos a transformar el de la suegra. Ok, yo me voy a imaginar, tengo la suegra al frente. Suegra, para mí es importante decirte algo que me viene molestando desde hace tiempo y que yo creo que debemos conversarlo. Yo muchas veces siento que tú, es como que entras frecuentemente, llamadas, donde tú dices qué hay que hacer, donde tú opinas. Y sabes, de alguna manera, creo que es importante que consideres el que ya nosotros hemos construido una nueva familia. No es que yo estoy cerrada a que tú des tu opinión, eso es absolutamente válido, pero yo te diría que lo haces frecuentemente. Yo te voy a dar un ejemplo. La semana pasada, durante el fin de semana, existen varias llamadas, yo te noté preocupada, pero era el momento de descanso de nosotros. Es decir, para nosotros era importante tener nuestro espacio, nuestra intimidad. Yo espero que tú entiendas que yo valoro altamente el que estés pendiente de nosotros, más yo te voy a pedir que de pronto los fines de semana respete que es el espacio de descanso. Nosotros te estaremos llamando, pero yo creo que es un acuerdo que es sano para las dos partes. ¿Qué te parece? ¡Qué bello! ¡Qué bello! A ver, el de la pareja. El de la pareja. ¿Cómo lo transformamos? A ver. A ver, fulano. Le ponemos fulano, para no poner nombre, por si acaso. Por si acaso no se ofenda a Gabriel. A ver, fulano. Para mí es importante que entiendas cómo me afecta a mí el hecho de que tú continuamente estás llegando quizás mucho más tarde de lo que yo he esperado. Y porque al final, cuando eso ocurre, yo lo que hago es sentirme que valemos menos o somos menos importantes para ti. Y te voy a poner un ejemplo. Ayer, cuando habíamos dicho que íbamos a cenar a las 7 y media, tú llegaste a las 9 y todos nos estábamos muriendo de hambre, ya es un poco tarde para cenar, entonces se altera mucho la rutina, pero más allá de eso, para mí es, oye, si habíamos quedado, que esa era la hora, a él no le importa si yo me estoy muriendo de hambre o si los niños se tienen que acostar, en mi caso yo no tengo niños, pero bueno, eso pasa. Te pido por favor que balancees mejor el tiempo entre el trabajo y la casa, de manera que podamos establecer una rutina que nos funcione a los dos, en la que ninguno se sienta afectado y tú puedas cumplir con tus responsabilidades de forma cabal y que tú te sientas satisfecho, pero también con los tiempos de nosotros aquí en la casa. ¿Estás de acuerdo? Me parece que mucho mejor, mucho mejor. Ahora, yo les voy a mostrar con el jefe, por ejemplo. Fulanito, yo quiero que sepas que yo valoro todo lo que yo he aprendido contigo, bien importante, más quiero mostrarte algo que me viene ocurriendo. Últimamente, sobre todo, yo creo que se ha hecho más claro en el último año, cuando yo hago aportes, cuando yo te presento informes con estadística bien valiosa, que creo que inclusive hay un trabajo mío de análisis, yo veo que cuando tú lo presentas a la junta directiva, es como que eso es hecho por ti. Es decir, he visto poco el que hayas dicho, esto lo hizo mi equipo, o esto lo hizo Andreina, lo aportó. Es decir, yo creo que cuando tú te presentas a otros niveles, es como que estás muy parado en el yo, yo, yo lo hice, yo lo busqué, yo pensé esto. Cuando realmente detrás de ti hay un equipo que está contribuyendo con ese resultado. Entonces, yo te voy a pedir que en próximas oportunidades, un poco, y no es que me tienes que estar elogiando y reconociendo todo el tiempo, pero que cuando tú te presentes, te presentes como el equipo que nosotros somos, es un poco más el nosotros y menos el yo. Yo creo que eso es importante para que todos nos sintamos bien. ¿Qué tal? Perfecto, me encanta. Yo creo que fluyen. Fluye. Fluye la conversación. Observa entonces la diferencia entre queja y reclamo. ¿Qué hicimos, Cristina y yo, en estructurar un reclamo? Primero, hicimos un pequeño contexto para así bajar las defensas, los mecanismos de defensa de la otra persona. Le mostramos el juicio que tenemos de lo que nos genera incomodidad, pero muy importante, entregamos afirmaciones, es decir, evidencia, ejemplos, situaciones concretas para que la otra persona esté clara en qué es lo que está haciendo en forma inadecuada. Luego que yo le entrego esas evidencias, yo le digo cómo eso me afecta, cómo a mí me hace sentir, me siento irrespetada, me siento invadida, me siento no tomada en cuenta. Es supremamente legítimo decir cómo esa situación te afecta. Luego, es importante pedir. Muchas veces creemos que estamos pidiendo, pero realmente no lo estamos haciendo. Un te pido con una situación concreta hace la gran diferencia y así el reclamo se torna en un constructivo proceso de aprendizaje. Así que la idea de este episodio es que tú te quejes menos y hagas unos reclamos mucho más efectivos.